Báilame esta lomba tan ritada que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta lomba tan ritada que yo siempre cantaré Cuando se maría dolores, cuando se quema de amor Cuando se maría supera, cuando se me va a dotore Cuando se maría dolores, cuando se quema de amor Cuando se maría supera, cuando se me va a dotore Baila, 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 baila Baila, 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 ve Esta lomba tan ritada que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta lomba tan ritada que yo siempre cantaré Yo solo fui tu enamorante Yo solo fui tu enamorante Me enamoré de esta ritada que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta lomba tan ritada que yo siempre cantaré Y asupra mea o putere imensé Má trezesc, se me vin de un fin de cada día Y a esa vez que te ha conocido No me crezca en el amor de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!